Vamos con la información deportiva, los saludo con mucho gusto, buenos días, soy Jorge Rubio, 7.27 de la mañana, la semifinal, partido de vuelta de la Liga MX Femenil Monterrey en contra de Toluca, ¿qué pasó en ese partido? Empezaba pareja o las cosas, aquí está la jugada banda de la derecha, Diana Evangelista recorta el disparo y para adentro, al minuto 11, al 20, Miranda con el zurdazo, el rebote para Kenia, Tellez él, estaba el uno por uno, Dinora Garza iba a meter este centro para que Mónica Monsiváis le pegara como venía, ahí estaba el dos a uno, mala salida de Alondra Castillo y Diana Evangelista con el tres por uno y después al minuto 93, Selena Castillo hace el cuatro goles por uno, le gana Monterrey a Toluca en la semifinal de vuelta, así queda el global y la Liga MX Femenil ya tiene la gran final, Monterrey en contra de Tigres, por supuesto que en cuanto se den a conocer los días y horarios, les comentaremos cuándo se va a jugar, pero esta es la final regia y lo adelantamos ayer, podía suceder lo mismo que en la rama varonil, ahora tendremos clásico regia en la final de la Liga MX Femenil. Porto en contra del Vitoria Setúbal que pasó en el fútbol portugués, aquí están las jugadas del partido, al minuto 6 el remate que no puede tener el arquero y Mousa Marega al minuto 6 hacia el uno por cero, al 12 Iván Marcano era una verdadera pachanca, 12 minutos llevamos 2 por cero al 16, Yacim Brahim iba a ser el 3 goles por cero, la respuesta al minuto 24 por parte del Vitoria, ahí está Joao Amaral con el 3 a 1, Jesús el Tecatito Corona iba a venir de esta forma, ser el 4 goles por uno, un golazo del Tecatito, ahí está el jugador mexicano que junto con Héctor Herrera fue titular y posteriormente Alex Telles con este golazo al 72, 5 por 1 le gana al Porto a Vitoria Setúbal, Porto retoma el liderato de la liga portuguesa y está a tres partidos de coronarse. Vamos ahora a hacer una pausa, regresamos con más información, les tengo detalles de lo que pasará en la UEFA Champions League y también en la NBA. Gracias por continuar con nosotros hoy en los partidos de semifinales de la UEFA Champions League, bueno por lo menos uno de ellos arranca en los partidos de ida, Liverpool en contra de Roma, esto en Anfield, a las 13.45 horas los ingleses vienen de golear en cuartos de final a Manchester City y Roma de eliminar al Barcelona después de ir tres goles abajo. El egipcio Mohamed Salat se tendrá que enfrentar con su ex equipo y seguir haciendo historia con los Reds quienes buscan su sexta Copa de Europa, los italianos perdieron seis de las últimas eliminatorias a doble partido contra rivales ingleses, se han enfrentado cinco veces, dos victorias para Liverpool, una para Roma y dos empates. Lo hemos hecho posible, nos está bien, pues nosotros también, estamos aquí y creo que ambos alumnos merecen hacerlo. Es verdad. Cuando alcanzé arriba en Manchester City con alguien me dijo que Iván destina con 3-0, yo pensé en mi primerately, no es posible porque el grupo es Barcelona. Pero me encanta que el juego porque es posible. Tu Pittsburgh did Juego cuatro de los play-offs de la conferencia del oeste de la NBA. Veamos qué ocurrió en este partido entre los Rockets y los Timberwolves de Minnesota. Houston buscaba aumentar su ventaja, mientras que Minnesota quería igualar a dos la serie. Veamos qué ocurrió. Ahí está Trevor Arisa con el triple para el conjunto de los Rockets. Venía la respuesta por parte de Carl Anthony Downs y ahí estaba Minnesota con la clavada. Después James Harden se metió a la pintura y con la flotadora la respuesta a Jimmy Butler iba a venir con esta asistencia de Vielica y la clavaba. Y después Harden iba a venir también con una muy buena asistencia para Clint Capella que la clavaba de esta forma. Rocket 119, Timberwolves 100 y bueno la serie se pone 3 a 1. Están a un partido de avanzar y de eliminar a los Timberwolves de Minnesota. Total Thunder en contra del Jazz de Utah que ocurrió en este otro partido, también en este mismo sector de la conferencia del oeste. Aquí están las jugadas. La asistencia por parte de Joe Ingles para Rudy Gobert que la clavaba de esa forma. Paul George iba a venir con el triple y para adentro. Al final gana el Jazz de Utah 113 a 96 al Thunder y la serie está 3 a 1 a favor de Utah que se pone a un solo partido de avanzar a la siguiente instancia. Hasta aquí la primera parte de los deportes, más adelante más información vamos ahora con Ana Cristina y el...